El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informó que las altas temperaturas predominarán para las próximas horas. En el trópico mantenemos la presencia siempre de los sistemas frontales, afectando la costa oeste y dentro del territorio de Estados Unidos. Al mismo tiempo, tenemos dos sistemas anticiclónicos que están generando seguro en la costa de México, en el Pacífico y otro en el Golfo de Honduras y Golfo de México, que están dando condiciones de altas temperaturas y como también de fuerzas de viento que están afectando el territorio de Nicaragua y parte de Costa Rica. El aire seco del Sahara se mantiene bastante intenso desde la zona del Atlántico hacia el Caribe, afectando también nuestro territorio y generando altas temperaturas, como también el polvo del Sahara que está afectándonos durante lo que sería en los próximos días. Al mismo tiempo, mantenemos condiciones de fuertes incendios que se están generando en toda la mayoría del territorio, siendo otro factor que está generando altas concentraciones de dióxido de carbono y creando también un ambiente bastante caluroso en el territorio nacional. Tenemos 979 alertas de incendios en Nicaragua del 1 de mayo al 8 de mayo del año 2023, lo cual es 4.5. Fueron alertas de confianza que se generaron, o sea, incendios confirmados de 44. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico de 22 a 27, región central 18 a 25, triángulo minero 21 a 24, Caribe de 21 a 28 grados Celsius respectivamente, temperaturas máximas en el Pacífico 32 a 39, región central de 29 a 34, triángulo minero hacia el sur de 32 a 35 y Caribe de 29 a 31 grados Celsius respectivamente. Para el día de hoy, las ráfagas de viento para noroccidentes se esperan de 28 a 50, Pacífico Oriente de 29 a 57, Pacífico Sur de 27 a 60, Estelí, Madrid, Nueva Segovia de 36 a 38, Ginoteca, Matagalpa y Huaco 35 a 55, Chontalias al sur de 28 a 48 kilómetros por hora, en la región del Caribe, Rahán de 26 a 36 y Rahán de 29 a 38 kilómetros por hora. En relación a las posibles precipitaciones para este martes, a las altas temperaturas en toda la mayoría del territorio nacional, exceptuando algunos breves chubascos entre Bluefield, Punta Gorda y San Juan de Nicaragua para en horas de la tarde. Para el día miércoles, mantenemos también condiciones en horas de la mañana bastante fuerte de calor desde el centro hacia el Pacífico, algunos chubascos entre la zona del Triángulo Minero hacia el noreste, como también del Tortuguero, Triángulo Minero, Nueva Guinea, algunos chubascos ligeros aislados en transcurso en horas de la mañana, para en horas de la tarde, parte de la noche principalmente. Mantendremos lluvias con tormenta eléctrica en la zona del Pacífico, desde Ginotepe hacia la península de Cossigüina, Estelí y Madriena, Segovia, con lluvias con tormentas eléctricas, que hay que tener muchas precauciones para el día jueves. Tendencias de posibles lluvias con tormenta eléctrica, siempre en el Pacífico, en el norte, algunas en las zonas de Birgui, Caraguala, Bluefield, cielos parcialmente soleados, nublados en horas de la mañana, pero con algunos chubascos que puedan estarse presentando en la zona del Triángulo Minero, pero la mayoría del territorio se mantendrá con condiciones de posibilidades de lluvia, y principalmente en las zonas del centro hacia el Pacífico, de lluvias con tormenta eléctrica. Para Noticias 12, Gloria Campos.